Libros, monografías, memorias de eventos científicos y cuatro revistas digitales que también se publican en formato impreso constituyen el quehacer de Universo Sur, órgano oficial de las publicaciones en la Universidad de Cienfuegos. Tenemos dos revistas que son las que sobresalen. Tenemos la revista Universidad y Sociedad y también la revista Conrado, que es una revista, esta última es una revista de ciencias pedagógicas. También tenemos una revista de ciencias agrarias y una revista que es más bien de ciencias sociales que se llama Cultura, Comunicación y Desarrollo. Una de las principales bases de datos es la holandesa Scopus, que posibilita la divulgación de las diferentes publicaciones digitales del editorial Universo Sur. Scopus es la alternativa europea contra el monopolio que durante más de 40 años ejercieron las bases de datos del antiguo Instituto de Información Científica de los Estados Unidos de América. y bueno, pues Scopus brinda información sobre los datos bibliométricos de la cantidad de veces que los artículos de las revistas científicas son citadas por otras investigaciones. y es una de las tres grandes empresas que a nivel internacional realizan entonces los estudios bibliométricos y los que determinan el factor de impacto. La entrada a las revistas científicas de la Universidad de Cienfuegos es internacional y sobresale para los impactos y evaluaciones de las diferentes publicaciones, la cantidad de autores de todos los continentes que acceden a estos volúmenes y publican en ellas a partir de resultados de estudios teórico prácticos de las instituciones de las instituciones de educación superior y otros centros de investigación. Pretendemos pues ajustarnos a las normas que exige Scopus para de esta forma podernos mantener y que la ciencia cubana e internacional también sea divulgada a través de nosotros, porque nosotros publicamos resultados de investigaciones cubanas, sino también resultados de investigaciones que se desarrollan a nivel internacional. En Scopus, Cuba se ubica en el puesto 64 a nivel internacional y el 6 dentro del continente americano, un lugar que repercute en la generalización de importantes investigaciones científicas para el desarrollo económico-social de los países.